¿Está el osito Paddington? ¿Qué cuenta el osito Paddington? ¿Qué está comiendo? ¿Un sándwiché de qué? De Milanda De milanesa Bueno, buena gente, ¿cómo andan? Llega diciembre, llega la Navidad a Londres y son esas épocas en las que o nos vestimos de Bocanuel y le vamos a dar regalos a la gente por la calle o salimos como siempre a recorrer los hermosos rincones decorados de Navidad en la capital inglesa Acompáñenme en este vlog informal, relajado, paseando por Londres y sus hermosas decoraciones ¡Vamos! Estamos en Piccadilly Circus, el punto centro, centro, centro de Londres que no tiene una decoración estándar, no es que tenemos algo decorado de por sí pero es el punto neurálgico para ir a los distintos puntos céntricos de Londres que tienen buena decoración en navideña Uno viene acá y caminando, una distancia de 10-15 minutos caminando tiene las cosas más importantes, distintas calles, distintos mercados, distintas plazas y de acá seguimos nuestro paseo Segunda parada, estamos por Oxford Street y por Riggins Street que es la calle que dirige a Piccadilly Circus siempre esta calle que es Oxford Street que es la calle de compras predilecta de Londres es una de las que más, más, más se decora este año tenemos por ejemplo estas lindas estrellitas colgando por toda, 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 toda esta calle también tenemos los famosos ángeles que ahora los vamos a ver más en detalle y tenemos un montón, un montón de estrellas todo, todo alrededor de la calle ahí está la tienda de Apple así que Alba podés comprarme un regalo tranquilamente anda a comprarme un regalo para mí y mi familia ahora estamos en Riggins Street que es la calle que va de Oxford Circus a Piccadilly Circus y siempre todos los años tiene los famosos angelitos de navidad todos los años son los mismos y de hecho si quieren saber cómo los ponen, cuándo, precios y demás en este vídeo que hice el año pasado van a saber cuáles son las decoraciones más típicas de Londres y cuánto cuestan, cuánto dinero invierten en hacer todas estas decoraciones todos los años bueno Alba, ¿ahora dónde estamos? pues esto es carnaví, una parte de Piccadilly muy bonita que siempre está así decorada con luces muy bonita carnaví se caracteriza por tener decoraciones no típicas por ejemplo este año carnaví es una parte que se caracteriza por tener decoraciones no típicas por ejemplo este año tiene mariposas mariposas y mariposas por todos lados el año pasado creo que tuvo algo relacionado al cambio climático o a la contaminación de los océanos algo al respecto y tiene lugares para comprar tiene vidrieras, decoraciones muy bonitas así que vamos a ver algunas a ver si Alba casi me compra el regalo y obviamente no sólo porque hace frío sino porque es temporada nos pedimos hot chocolates, chocolates calientes Alba, mirala, mostrarnos la... ese es el diseño de los caps diseños navideños que está tapado ahora por el cartón de... para que no se queme pero diseños navideños y a tomar hot chocolates por Londres y ahora estamos en Leysel Square porque venimos al mercado que se monta acá cada año en esta plaza una de las plazas más famosas de Londres un mercadito de navidad muy bonito vamos a visitarlo que el año que viene perdón el año pasado no estuvo por el COVID este año sí vamos Alba Andiago este año parece que han hecho un mini teatro creo que el otro año no estaba hace dos años creo que no estaba si no me falla la memoria vienen, ponen música tiene un estilo así como de invernal de cabaña, de madera la gente viene a tomar algo viene a comer algo está bonito Alba misión ¿cuánto sale un pancake? yo pongo 6 pavos 6 pound dice Alba yo digo 6 también vamos a ver cuánto sale 6 pound 6 pound muy bien Alba te ganaste un high five y entre todas las bebidas que venden ¿qué venden Alba? Mühlwein Mühlwein creo que se dice en alemán creo que te mentí Mühlwein que es vino caliente el vino caliente que se vende mucho en Alemania con especias acá también se puede tomar eso con un chocolate caliente obviamente cerveza obviamente cerveza y Alba encontró algo que le gustó me he perdido ¿qué encontraste Alba? ¡uh! muy bien Alba muy bien chocolate miren miren esto uno puede hacer un peluche con su cara vamos a editar este y le vamos a poner la cara de Alba en Londres en Londres también hay muchas cosas para hacer aparte de caminar y ver las decoraciones por ejemplo está Winter Wonderland que es un parque de diversiones que se hace en High Park que es uno de los parques más grandes de Londres está también por ejemplo se puede ir a patinar a pistas de hielo hay videos sobre eso al respecto se los dejo acá arriba también los pueden ir a ver luego en los videos de mi canal pero sepan que Londres se copa de actividades para hacer en Navidad y todas son muy 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 bonitas y por supuesto están en mi canal y en este momento estamos en Covent Garden una de las partes más bonitas para mi gusto en Navidad es un mercado un mercado muy 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 antiguo que se decora hermoso y escuchamos que Alba por ahora está decepcionada de que tiene un nivel artificial cada una hora aproximadamente así que vamos a esperar a ver si es verdad mientras tanto con este hermoso árbol de Navidad vamos a entrar al mercado vamos a entrar al mercado la nieve de Navidad que no ha aparecido la nieve en Covent Garden pero bueno acá termina el recorrido céntrico de Londres en Navidad los invito a ver el video que hicimos el año pasado sobre costumbres navideñas y probando comida navideña se lo voy a dejar todo al final y recuerden buscar más videos sobre navidad en el canal así que ahora Alba tenés tiempo para comprar los regalos porque ha terminado el video ¿si? saludos a la gente que la hayan pasado bien gracias hasta la próxima chao chao gracias chao 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 CC por Antarctica Films Argentina